Regresa la decimotercera Gran Noche de Luz. Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad, totalmente en vivo. Por Natividad, 101.7 FM. No al Halloween. Sí a la luz, para la gloria del Dios de Israel. La iglesia en el Táchira es fe y actualidad. 10 y 22 de la mañana. Ya vamos a complacer a nuestros fieles oyentes que envían su mensaje de texto al 04247041430. Tenemos información de lo que sucedió ayer en la Universidad Católica del Táchira. La Universidad Católica del Táchira celebró sus 60 años de fundación, también de ser pionera en educación, en fe, en la región táchirense. El día de ayer, en toda la mañana, tuvo lugar esta celebración, pero también se le confirió el título de doctor en derecho al obispo de San Cristóbal. Además de ser obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta es el gran canciller de esta universidad. En las instalaciones del auditorio de la Universidad Católica del Táchira, Monseñor Mario Moronta fue conferido como doctor honoris causa en derecho. A la actividad asistieron diversas personalidades y sobre todo autoridades de educación en la región del estado Táchira. Vamos a ver, esta información nos la concede el Diario Católico, el decano de la prensa táchirense en su edición digital. Recuerden que ustedes se pueden marcar allí en Google www.diariocatólico.press en su edición digital. Estamos todos los días publicando en nuestra edición. En el acto estuvieron presentes el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, un considerable número de sacerdotes del presbiterio de la diócesis, miembros administrativos y profesorado de la OCAD, así como rectores y directores de entidades educativas de la región. La laudatio fue pronunciada por el doctor Héctor Jaime Martínez, quien destacó en sus palabras los esfuerzos que ha realizado el obispo por la educación católica y la promoción de los valores evangélicos, de manera especial por la OCAD. Abro comillas, dice el doctor Héctor, para Monseñor Moronta, una universidad católica debe estar asentada en Jesucristo, señor de la historia y es católica en la medida en que participa en la tarea de anunciar la buena nueva. A través de sus esfuerzos se logró que la Santa Sede decretara por medio de la Congregación para la Educación Católica, el 16 de abril del 2002, la erección canónica de la universidad, recordó Martínez. Seguidamente, autoridades rectorales impusieron el vestuario académico doctoral a Monseñor Mario, que consiste en toga color negro, con franjas rojas, medalla, birrete con borla roja y el título con la descripción de doctor honoris causa en derecho, acreditado por la Universidad Católica del Táchira. Las palabras del doctor honoris causa en derecho. En sus palabras, el nuevo doctor de la OCAD, o sea, Monseñor Moronta, agradeció la distinción de este doctorado y expresó su profundo amor por esta institución. Abro comillas, agradezco de todo corazón esta honorificencia, sin méritos de mi parte, la acepto con sencillez y gratitud. Desde los primeros días de mi ministerio episcopal, en esta diócesis de San Cristóbal, indicó el obispo, no solo traté de vincularme en lo que respecta a mi condición de gran canciller, a esta nuestra OCAD, sino que la he convertido en uno de mis amores, en esta iglesia local y en esta Táchira querida. He compartido temores y esperanzas, dijo el obispo, hemos invitado a mirar más allá del horizonte, y aunque he padecido incomprensiones y hasta acusaciones calumniosas, la he sentido como parte irrenunciable de mi ministerio episcopal. A lo largo de estos últimos años, con el concurso de las autoridades y claustro profesoral, de los empleados y numerosos alumnos, hemos conseguido muchos logros, que personalmente sintetizo en dos, la edificación de la primera parte del nuevo parque universitario y el reconocimiento como universidad católica por parte del Dicasterio para la Educación Católica. A final de sus palabras, el doctor en Derecho pidió y compartió uno de sus sueños. Hablando de sus sueños, ya para concluir, permítame darle a conocer otro sueño. ¿Por qué no soñar que en el tiempo del corto plazo podamos dar los pasos para llegar a tener una facultad o una escuela de Derecho Canónico en nuestra universidad? Interrogó el obispo. No solo nos resultará difícil e imposible hacer realidad este sueño. Si nos encerramos en el indietrismo, antes indicado y que menciona el Papa Francisco al referirse a quienes prefieren estancarse, en el siempre se ha hecho así. O en la mediocridad de quienes prefieren traducir el no se quiere por no se puede. O sencillamente porque no se asume los riesgos de una iglesia que camina hacia la plenitud en todos los sentidos, expresó el obispo. Información que ustedes pueden ampliar en www.diariocatólico.press en su edición impresa y también digital.